hola gente de youtube estoy aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos nuevamente con Geometry Dash y aquí estamos jugando un mundo completamente medio frenético que aquí vamos uff bueno este mundo no es tan frenético pero wow vamos bueno es que esa moneda me dice como se consigue carajo porque porque esta dificilita esa monedita vamos 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 ya vamos vamos ya uy casi muero carajo bueno el mundo ya se acabo y acabo de conseguir una monedona al final no 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 no